...en el mundo para llegar a una mujer que no sea una mentira. ¿No es malo lo que acabo de decir? No, no es la barbaridad. ¿Sí? Todo lo logrado hasta ese momento en el recital se lo tiré a la basura con ese comentario. Viene la explicación, viene la explicación. ¿Cómo se conoce un hombre y una mujer? Regularmente es un asunto accidental, un chistado. Ella mira a ella, ella lo ve, él se acerca con más miedo que gana, porque nosotros siempre vamos con más miedo que gana con los que nosotras. Ella invita a tomar algo, después van a cenar, se busca, nace algo interesante, van a bailar. Y por ahí a las 2 de la mañana, a ese inocente muchacho se le antoja darle un besito a la muchacha. Una pregunta para las damas, para las damas. ¿Está mal este muchacho con lo que estaba tratando de hacer? Y no está mal, porque ustedes siempre hacen la misma barbaridad. El muchacho se está acercando para darle un besito, ustedes ponen la mano en el pecho, lo retiran. Y ya está una de esas frases célebres, femeninas, que dice, ¿quién soy yo en tu vida? Ustedes querían un hombre sincero, ¿no? Un hombre sincero tendría que responder, ¡nadie! Te conocí hace 3 horas, pero se me tocó dar un besito, pero así no vamos a tener una parte. Esto es escrito para ver los hombros, serio, y le dicen, el que te vi entrar por esa puerta sobre el que eras el amor de mi vida. Y ustedes saben que es mentira lo que le está diciendo, tal vez pasa el protocolo, el tipo intenta a través de otro besito, y usted lanza otra de esas frases célebres, y dice, ¿qué vas a pensar de mí? El tipo dice que vas a ser la madre de mis hijos, cualquier cosa, y usted le decimos cualquier cosa, con tanto un besito de ustedes. Lo cierto es, que nosotros los hombres, inventamos las mentiras, nosotros lo inventamos, pero usted es la mujer, que aprovecha y le da para que se le quise una manera. ¿Está saliendo en los pies? ¡Muy bien! ¿Ustedes conocen aquí a Paquita, la del barrio? Paquita, ¡qué gusto! Paquita, no sabía que andabas por aquí. Mira, aprovechando, Paquita, no se te hace una barbaridad la cosa que dices, pero son de su cuestión. Me parece que es peligroso generalizar, Paquita, muy peligroso, porque no todos somos así. Es que casi todos están acordados con la misma tijera. Pero no sé, Paquita, tú me conoces a mí. ¿A quién es? Él es igual. ¿A quién es? Bueno, vamos a hacer una cosa, hagámosle cuenta, Paquita, que yo soy uno de esos tipos de los que tú mencionas en sus canciones. Si lo tuvieras enfrente, Paquita, da de cuenta que soy yo. Está aquí, no es tuyo. ¿Qué le dirías? Tú lo dices mejor cantando, Paquita. Él le diría así. Ahora sí, Paquita, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, comparado contigo, se queda muy chiquito. Ahí es un apoyo tremendo. Paquita, bueno, voy a hacer lo que hacemos los hombres siempre, Paquita, si no puedes, con el enemigo no queda de otra que después. Qué malo. Vamos a hacer una cosa, Paquita, ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Eso también. ¿Ven? No, 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 no.